Muy buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, en estos presupuestos se incluyen las anunciadas subidas de impuestos como el IRPF o la Fiscalidad Verde, con lo que el Gobierno pretende recaudar 1.311 millones y reflejan también un aumento del gasto, el mayor de la historia, alcanzando los 456.000 millones. Ante estas cifras nos preguntamos, ¿están equilibradas estas cuentas? Bueno, claramente no. Dentro de las estimaciones del propio Gobierno, que son salvajemente optimistas. Recordemos que el Gobierno asume para el año 2020 una caída del PIB muy inferior a lo que tienen todos los organismos internacionales y el consenso, estima una caída de alrededor del 11%, pero es que asume un crecimiento en el año 2021, un rebote del 9,8%. Para que nos hagamos una idea, el FMI asume como mucho un máximo del 7%. Es decir, el Gobierno ya parte de un cuadro macroeconómico obsoleto y falso porque no incluye ningún impacto de los rebrotes. De hecho, uno podría hasta decir que el Gobierno asume que los rebrotes van a tener un impacto positivo cuando aumenta en dos y tres puntos el rebote de la economía que tiene el consenso que se mueve más bien en un 6% en el mejor de los casos. Uno de los casos más importantes de estos presupuestos es si con una economía que en las estimaciones de ciencia ficción del Gobierno va a crecer al 9%, más del 9%, que además se van a aumentar los impuestos en todas esas áreas que estábamos hablando y se va a aumentar la recaudación a niveles récord. España será el país que tenga el déficit más alto de toda la Unión Europea. Estamos hablando de 110.000 millones de euros de deuda adicional, un déficit de más de 94.000 millones en estos presupuestos con esas estimaciones completamente de ciencia ficción. Lo que nos muestra primero es que ni están equilibrados, sino que además lo que ponen en peligro es lo que fingen proteger. Ellos dicen que van a proteger el gasto social y con un aumento tan desbocado de la deuda y del déficit, lo que llevan es a que ese gasto social se ponga en peligro en el futuro. Hagamos un cálculo muy rápido. Si se mantuviesen esos presupuestos del 2021 durante cinco años más, España sería un país que se movería cerca del 200% de deuda sobre PIB pasase lo que pasase en la economía, aunque la economía creciese un 2%, aunque no hubiese alguna otra recesión o algún estancamiento como hemos vivido en el pasado. Los presupuestos son absoluta y totalmente inaceptables. El cuadro macroeconómico es completamente increíble, completamente de ciencia ficción. Los ingresos están inflados en todas las partidas y los gastos están infraestimados. Según los presupuestos, los ERTE desaparecen de los gastos el 1 de enero, cuando todavía hay más de 700.000 personas en ERTE. Y los gastos por desempleo no se corresponden con lo que están los propios miembros del gobierno diciendo que va a ser el desempleo del año 2021. Es decir, que incluso si nos creyésemos, que no nos las creemos, las estimaciones del gobierno, los presupuestos son completamente inaceptables. Por supuesto que no nos los creemos. Como usted ha dicho, son unas previsiones de ciencia ficción, porque nos van a freír a impuestos, suben impuestos y crean nuevos impuestos, pero sin embargo la recaudación no necesariamente se va a multiplicar. Hombre, claro que no. Pero lo más alucinante de estos presupuestos es, primero, toda la subida de impuestos, que decían que no le iban a subir a la clase media y trabajadora, el 90% de la carga de la subida de impuestos recae sobre los consumidores, la clase media y trabajadora. Segundo, la subida de impuestos y la recaudación estimada por esa subida de impuestos que han incluido dentro de los presupuestos es absolutamente increíble. Es más del doble de lo que los economistas independientes asumen que en el mejor caso se podría recaudar por esa subida de impuestos. Pero es que además, dentro de la recaudación de los impuestos ordinarios, el gobierno estima que España en el año 2021 va a alcanzar una recaudación récord muy superior a la del año 2019 cuando las bases imponibles se han desplomado más de un 10%, cuando estamos en medio de una crisis en la que están cerrando empresas, negocios y el paro se aumenta y no nos encontramos con ninguna evidencia que nos permita creer que en el año 2021 los ingresos fiscales fueran no solamente del nivel del año 2019 sino muy superiores a los del año 2019. Para el gobierno, el año 2020 en estos presupuestos ha sido como una especie de vacaciones que es como se lo han tomado ellos que no han tenido ningún problema. Don Daniel, habíamos conocido el dato adelantado del IPC que dice que este subió un 0,5% en octubre respecto al mes anterior pero recortó cinco décimas su tasa interanual hasta el 0,9% negativo. ¿Qué es lo que supone esto? Bueno, estamos hablando de un tema que es interesante y a la vez difícil explicar a la gente. Por un lado, los bancos centrales, los gobiernos, nos dicen que la inflación, el IPC, está en negativo y que los precios están bajando. Eso es normal en un entorno de crisis. Sería absolutamente normal. Pero hay un problema mucho más grave. Mientras el banco central aumenta masivamente la inyección de dinero y a la vez nos dice que no hay ningún tipo de riesgo de inflación y que no hay inflación o que la inflación es negativa, el descontento por el aumento del coste de la vida aumenta. ¿Por qué? Los alimentos, la energía, las cosas que pagamos cada día y que tenemos en nuestro gasto habitual están subiendo muy por encima de lo que dice el IPC. Mientras que baja la tecnología, la hostelería y la restauración, etcétera, etcétera. Es decir, las cosas que compramos diariamente están subiendo más que el IPC y las cosas que son más afectadas por la crisis económica y por la tecnología están bajando y eso hace que la media sea relativamente baja. Por lo tanto, no es una sorpresa y no es que ninguno esté mintiendo que por un lado nos digan que el IPC es negativo y por otro lado nos digan que está aumentando el descontento por el aumento del coste de la vida. Y si se continúa con esta locura de política monetaria en la que se sigue inyectando dinero como si no pasase nada, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a meternos en un problema mucho mayor a medio plazo. Lo que en realidad está ocurriendo es que en un entorno económico en el que muchos ciudadanos, la inmensa mayoría, están viendo que su salario es menor, que está perdiendo el empleo y que la economía está yendo peor, en realidad los precios de los activos y bienes no replicables no están cayendo tanto. Y algunos economistas nos intentan vender que esto es una buena noticia y no es una buena noticia. Está esta enorme divergencia entre los precios reales que sufrimos cada día y lo que nos dice el IPC que, por ejemplo, nos refleja los alquileres o los gastos sanitarios mensuales o los efectos del aumento de un consumo de bienes más básicos con respecto, por ejemplo, al turismo. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un saludo, muy buena noche.